¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bueno pues el día de hoy les voy a enseñar una canción que es de Young Tender y se llama Tokyo la canción. Esta banda es de Monterrey, es de aquí de Monterrey y tienen una canción que se llama Tokyo que acaban de sacarla hace una semana, pero al parecer está bien vergas y los colores del video están bien chidos, son como neón. No, no, no. Y pues vamos a escuchar esta canción. 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 Donde quiera que estés, yo espero que estés bien. ¡Qué chingón! ¡Ay! ¡Vamos a escuchar! 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 arriba a este video y vayan a suscribirse a Youngtender que les voy a dejar al final el canal de ellos para que se suscriban y aquí arriba les dejo el video para que vayan a verlo porque esta bien vergas el video neta y pues muchas gracias por ver este video conmigo y nos vemos en el proximo video bye las velas se apagaron no hay guía para andar en donde está pisando